Este video va para el gay de Winson Y para el homosexual de Winson Ah ya habíamos dicho que para el gay de Winson El de acorro Ah sí El chupavergas El poner algas El chupavergas Y tú no te vuelvas porque no reconoces una homosexualidad Winson sal del closet Es algo tan normal Winson Winson yo yo sal del closet marica ¿Qué? ¡Estamos! A mí el sagrito me tiene un poco de... Hay que tomar... Pergamino del porte Padre amiguitas sagripa Mijita ya palapón ¿Vos estás agripa? Winson eres muy gay ¡No! ¡Muchas partes! ¡Eso te amamos! La canción de la isla de Winson que es gay ¿¡No! No! ¡No! 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 No! ¡No! No, no! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!